Dice que te pasa el teatro córdico, pues mira el número, mira el número, vení para acá que voy mareando, que me ha marido y salí a la calle. Claro, yo no sé de dónde se enteró todo. ¿Has jugado mucha lotería? Sí, pero este número lo estaba buscando, porque es la fecha de nacimiento de mi hija mayor. ¿Era especial este número? Sí. ¿Por qué? Muchísimo, porque es de mi hija mayor y este año pasamos por muy malas etapas, yo y mi amiga y... La ha venido muy bien, ¿no? Pues sí. Sí, la ha venido muy bien. La verdad que sí. ¿No le hacía mucha falta? Muchísimas, muchísimas. Para ayudar a mi familia, porque pasamos por muy mala etapa este año y... ¿Y salió disfrutarlo? Enhorabuena. Pues sí. ¿Sí? ¿Cuánto lo compraste? Es que, uy, exacto no te puedo decir, pero lo hace por lo mismo medio año, porque estaba muy buscado. Es fecha de nacimiento de mi hija mayor, que tiene 19 años. ¿Y qué pensaste por el minuto ahora? Disfrutar y primero que era para ayudar a mi familia a Lituania y pagar los estudios de mi hija mayor, que está estudiando de asistente social. Sí, tocaba, pero... Sí, tocaba, pero... ¿Cómo se siente, oye? Pues yo qué sé, se siente, pues mira, acumula la... Yo escucho, pero es que estoy muy nerviosa, muy mareada y... No lo sé. Muy contenta.